Lo primero es que seguimos teniendo esa visión positiva y optimista acerca de la recreación de confianza que nos aleja de los dólares abajo del colchón y nos lleva a una Argentina donde José, Pablo, Pedro vuelven a sacar sus dólares para una carnicería, un kiosco, el que puede más una fábrica y se ponen el país en marcha que hace cuatro años no crece, cuatro años que la inversión está parada. ¿Por qué? Porque este gobierno que tenemos hoy destruyó la confianza. ¿En base a qué? A mentir. A mentir con las estadísticas de la inflación, de la pobreza, a poner cepos de todo tipo. Entonces el ciudadano dice, yo acá no confío, imagínate el mundo. Argentina, esperamos a ver qué va a pasar en diciembre. Entonces ese es un tema que seguimos siendo muy optimistas porque creemos que ganando cambiemos como va a ganar, con reglas de juego claras, con un gobierno formado por gente idónea, capaz, honesta, va a recrearse la confianza y esto va a empezar a crecer de vuelta y a moverse la rueda. Pero suena como... ¡Ajá! 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 Gracias.